Música Han matado a Lenin Han sido los Gremlins Yo siempre llevo un pollo En todos mis bolsillos Y cuando vea un Gremlin Espero un ratito A que sea medianoche Le daré un muslito Música Y así me he librado De esta gran molestia Ha muerto Lenin Le han matado un Gremlin Aunque tengo en los bolsillos Un montón de grasa No me importa mucho Porque voy a ir a casa Han matado a Lenin Han sido los Gremlins Yo siempre llevo un pollo Y en todos mis bolsillos Han matado a Lenin Han sido los Gremlins Yo siempre llevo un pollo En todos mis bolsillos Yo siempre llevo un pollo En todos mis bolsillos Yo siempre llevo un pollo ¡En todos mis bolsillos!